El CERT es el centro ecuestre de Rancho Tecate y fue fundado para crear experiencias alrededor del caballo tanto para las visitas como los residentes de aquí de Rancho Tecate. Lo que queremos brindar es una experiencia un poco más completa que la que se hace generalmente en otras partes. ¿Qué quiere decir esto? Que venga y no solamente monte los caballos sino que también aprenda a ensillarlos, a convivir con ellos, a bañarlos, a estar y crear ese vínculo entre caballo y jinete. Vamos a ofrecer nosotros cabalgatas en donde se puede hacer recorridos por Rancho Tecate que tienen muy bonitas vistas, hay una cascada, hay lagos, muchos caminos interesantes para recorrerlos y muchos parajes muy bonitos que ofrece Rancho Tecate. En CERT ofrecemos varias actividades alrededor del caballo como lo son las cabalgatas entre amigos, familiares y románticas también. Los fines de semana puedes encontrarte con clínicas para aquellos que quieran enterarse más sobre el caballo. También tenemos otras más especializadas en lo que es el caballo español. En esta plática vas a poder enterarte de la morfología, del comportamiento y de por qué esta raza es una de las más lucidoras entre todas. Todos los servicios que ofrecen CERT son tanto para niños como adultos. También para gente que ya está en el mundo del caballo y que ya ha montado también hay cosas para ellos como para principiantes, o sea empezar desde cero y tener la primera interacción con el caballo. Otra de las cosas que también tiene CERT que es la lleguada a caza real. Puedes convivir y puedes estar en contacto con caballos de pura raza española que son caballos con otro tipo de temperamento y habilidades también. Si están interesados en qué otras actividades alrededor del caballo ofrece CERT, nos pueden seguir en Facebook CERT, Centro Cueste Rancho Tecate, también en Facebook Lleguada Caza Real y también en las noticias general de Facebook Rancho Tecate, donde íbamos a estar publicando lo que son los eventos, las clínicas, las cabalgatas y las pláticas que tengan que ver con el caballo. ¡Gracias!